Hoy 19 de marzo se celebra en Colombia el Día del Hombre. Sin embargo, muchos cartageneros al parecer nunca habían escuchado de la existencia de esta fecha especial para los del sexo masculino. Según los organizadores de la celebración, esta fecha busca abordar temas de salud de varones jóvenes y adultos, resaltar el rol positivo y las contribuciones que los varones hacen diariamente tanto a su comunidad como a la sociedad. Así como promover la igualdad de género y celebrar la masculinidad. Con motivo de este día, el micrófono de eluniversal.com.co fue hasta las playas de la ciudad, donde muchos cartageneros decidieron ir a pasar con sus amigos y familia el lunes festivo. Ahí aprovechamos para recoger opiniones sobre lo que piensan hombres y mujeres acerca de la celebración oficial del Día del Hombre. Porque nosotros los hombres también valemos y nosotros tenemos valorización también como las mujeres. porque solamente las mujeres también de las mujeres, las mujeres no valen. Solamente también los hombres también valen y hay que celebrarlos bien celebrados. Hoy, hoy se está celebrando el Día del Hombre. ¡Ay, sí! Bueno, feliz día para todos los hombres de Colombia. Les deseo un feliz día. Sabía que era el de San José, es el de San José, es cierto, que era el mismo Día del Hombre, pero no lo celebramos. Así como nos hacen un homenaje a nosotras las mujeres, ustedes también se lo merecen. Porque es una fuente que nos da, es como una fuente para nosotras las mujeres, sin ellos no se damos nada. María Paula, ¿sabes que hoy se celebra el Día del Hombre? ¿Cómo? ¿Sabes que hoy se celebra el Día del Hombre? No, no sabía. ¿Están de acuerdo con que se celebra? Sí, claro. Pues porque también hacen parte de la humanidad, ¿no? Sí, como se celebra el Día del Hombre, también se tiene que celebrar el Día del Hombre, ¿no? Claro, hay que darle su regalito. Hay que darle el regalo de los pobres. ¿Tú sabes el regalo de los pobres? ¿De los pobres? Sí. Besos, abrazos y mucho amor. Todas felicidades a todos los hombres de Cartagena. Y si me están viendo más allá de Cartagena, pues muchas felicitaciones, que estén muy bien, besitos. Un feliz día para todos los hombres. Que lo disfruten, que se borden súper bien y pues no, depende de ustedes que se empiece a celebrar, ¿no?